Unos 18 campesinos fueron detenidos este miércoles tras balear el vehículo de un colono menonita cuando intentaba ingresar a su propiedad. Los aprendidos fueron imputados por la Fiscalía. El hecho ocurrió el lunes en la ciudad de San Estanislao, departamento de San Pedro. Los 18 campesinos fueron detenidos tras un allanamiento realizado por los agentes policiales. La problemática data desde agosto de 2017, por lo que el fiscal Alberto Torres imputó a los hombres por coacción grave y pedirá el encarcelamiento de todos. Gracias por ver el video.